Bueno, pues tenemos un paciente, ¿qué edad tiene? 47. 47 años, ¿desde cuándo fuma? Desde los 15 años. ¿Y actualmente cuántos fumaba antes de venirme a ver? Este, cajetilla y media, diario. ¿Y de alcohol, cuándo empezó con el alcoholismo? El alcoholismo dejé de, igual a los 15 dejé de tomar hace unos meses. Dejó de tomar hace unos meses, o sea, antes de venir ya no tomaba alcohol. Ya no tomaba. Muy bien. La vez pasada que vino, le receté el pava, el ácido paraminobenzoico, puesto en la nariz. Así es. Se lo ha puesto mañana y tarde. Así es. Y después de ponerse ese medicamento del pava, ¿ha fumado? No he fumado porque ya me siento más tranquilo. No tengo la ansiedad. Y no tiene la adicción física de la necesidad de fumar. Así es. Muy bien, bueno, pues es un testimonio de un paciente que quiero comentarles que el pava, pues, ayuda a las adicciones. Ya saben, todo tipo de adicciones que no podemos mencionar de la nariz o de pastillas o de alcohol o cualquier tipo de adicción. Bueno, pues le agradezco mucho por su testimonio. Gracias. 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 Gracias.